¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de guía al tactic. Estaba aquí pensando en qué misión hacer, porque la verdad que las dos misiones que nos quedan son una puta locura. La última misión secundaria que nos queda del acto 3 capítulo 4 está siendo, o va a ser una locura. Creo que voy a ir a por esta. Así rescatamos a gente de nivel alto y podemos hacer algo interesante. Vamos a intentarlo con Vanguardia, con Sid Redbird, que yo creo que puede estar bien entre la granada. Cuando rescate a uno y demás yo creo que la cosa se puede poner bastante interesante, pero vamos a intentarlo en sí. La misión es un rescate típico. Hay que encontrar las vainas de tortura de los locusts, liberar a los prisioneros y llevarlos a un lugar seguro. Y también podemos impartir un poco de justicia. La diferencia es que solo vamos con uno, es decir, lo más probable es que nos revienten. Porque encima no se puede ir con apoyo, ¿vale? Así que la misión va a ser, ojito. Encima aquí ellos están en altura, yo tengo que llegar. Ya he visto a dos hippies aquí abajo, a la derecha, aquí hay uno a la izquierda. Y uno a la derecha frontal. La pregunta es muy interesante. La pregunta es muy interesante. A por el cual voy primero, tío. La pregunta es jodida. La pregunta es interesante. Vamos al lío. Podríamos mover uno aquí. Venga. Vamos a fuego. Vale, ya. Vemos aquí abajo a uno. Vale, ya hay un hippie. Me pone encima y me monta la guardia. Me monta otro la guardia. Vale. Vamos a intentar, como los tiempos se reducen bastante bien, vamos a intentar tirar. Vale, no me interrumpe. Vale, perfecto. Lo jodido es que no sé en qué va a meterme, tío. Lo jodido es que no sé en qué va a meterme, porque aquí también hay gente. Claro que sí. Me van a disparar. Vale. Y montarán encima guardia, ¿no? Me disparan y guardia, tío. Es que esto es una locura. Me disparan y guardia. ¿Pero qué haces, chaval? Es una locura. Vamos a tirar. Intimidar. Vale, podría abrir ya esto. Lo voy a abrir. Así gano por lo menos un compañero. Que no sé si sería de apoyo ya sería la leche. Si fuera de apoyo va la francotiradora. Primera sangre, dispara. Y si el objetivo tiene el 100% de salud, consigue el 100% de la sensación de daño. Vale. Pues vamos a intentar reventarlo. Vale, eso no puedo. Podría tirar a este, pero está obstaculizado. Vamos a ver. Es que solo me queda este. Es que estoy jodido. Estoy jodido, bro. Vale. Vamos a escondernos un poco. Este va a morir. Vale. Este seguro que muere. Espero que este vaya por el otro porque si no me lo mata. Vale. Podemos ir por detrás. Sí, va. Se pone en guardia, no me importa. Vale. Con alguna granadita la podemos liar por aquí. Vale. Aquí caen ahora refuerzos. Joder, chaval. Estamos jodidos, ¿eh? A ver, tío. Voy a utilizar esto. Voy a utilizar la granada. Porque bueno, si me quito del medio... Vamos a intentar quitarlo del medio casi tres. Vale. Si Redbird sigue ahí. A ver si... Soy capaz de... Focalizar o visualizar todo bien. Dispara de precisión. Dispara con un tiempo de bonificación de precisión. Vale. 92. Vamos a intentarlo. ¿Podría? No puedo porque solo le queda una. Ahora vamos a intentarlo. 62%. Hay que darle. Todo lo que se ha quitado del medio porque ahora van a venir... Porque me van a reventar así de Redbird. Y no te levantes. Vale. Este se ha muerto. Este se va a morir también. Vamos a empezar a... Uff. Qué jodido, tío. Qué jodido, bro. Vale. Nada de fragmentación tengo. Interesante. Porque por aquí detrás... Vamos a intentar dejar eso limpio aquí detrás. ¿Cuántos turnos quedan? 11 turnos más o menos. Vale. Me quedan dos turnos. Vamos a ir intentando limpiando... Limpiar los pequeñitos. Limpiar los pequeñitos. Limpiar los pequeñitos. Limpiar los pequeñitos. Este está a 90. Tiene que morir, tío. No. Aquí no. A ver cómo lo hacemos. A ver. Por aquí puedo entrar. Vale. Lo tenemos al lado. Vale. Es interesante eso. Lo malo es la posición. Que pierdo ahí toda la movilidad completa, tío. Pierdo toda la movilidad. Pierdo toda la movilidad. No me gusta eso, tío. Voy a utilizar esto aquí. Y si viniera... Hacemos ahí nosotros una guardia. Vamos a aniquilar ya este. Y vamos a recargar. A recargar. Ya está. Vamos a esperar que ellos vengan. Vale. Se piran. No creo que vaya a causar mucho daño. No. Este sí. Buah. Vale. Voy a avanzar con Sheet. Con Sheet puedo avanzar y puedo tirar la granada. Me quito ya el medio a ese. A este lo dejo un poquito tocado. Franco tiradora a la espera. Vale. Aquí... Vamos a intentar reventarlo. Disparo de precisión. Vamos a intentar sí o sí reventarlo. Vale. Hay que... Hay que ir a muerte, ¿vale? Hay que ir a muerte. Aunque ahora vendrán más... Ahora vendrán más defensas seguras. Bueno, lo hemos hecho al final del carajísimo. Pero esto con un explorador se hubiera hecho bastante mejor, ¿eh? Con un explorador se hubiera hecho mucho más rápido. Con la ocultación y demás. Uf. Vale. Ahí hay gente, tío. He hecho el tarugo, tío. He ido demasiado... He ido demasiado full, tío. He ido demasiado full. La he cagado yo. La he cagado yo. Vamos a intentar intimidar. Que yo creo que no le llega. ¡Estáis acabados! No llega. No ha llegado, tío. La intimidación. Vamos a intentar tirar granada. Que sea aquí para dejarlo... Vale. Este... No lo mato ninguno de los dos. Es que la granada es como si hubiera perdido fuerza, tío. Vamos a intentarlo. Vale. Me revienta ese. Yo tengo disparo de precisión. Le aumento la precisión. Y a ver si... Vale. Ese ya ha reventado. Podría ir a por él, ¿eh? Vale. Nos deja cero. Vale. Chit ha tenido la segunda. Vamos a escondernos... Aquí detrás. Para que no nos vea. Aunque espero que no vengan a nosotros. No hay segunda oportunidad porque ya la había tirado, ¿vale? Uy... Dime que no, tío. Vale. Buenísima. Buenísima. Voy a... Intentar reanimarlo. Vale. Sigo teniendo la reanimación. Eso es bueno. Me está tocando un poco la moral, ¿vale? Muy bien. Está tocando eso un poco la moral. Vamos a ejecutar a ese. Vamos a ver si ganamos algo. Algún tipo de bonificación. Eso pensaba yo. Vuelve a tu agujero. Vamos a ver, tío. ¿Podría abrirlo ya? No. Me voy a meter aquí ya. Vale. Me puede matar. Sí, me lo deja. A 13. Perfecto. Ahí hay una caja. Pero ahora mismo no es momento. No. No, tío. He hecho el tonto, loco. He hecho el tonto, tío. He hecho el tonto, tío. Me va a dar. Me va a dar. Voy a intentarlo, tío. Me va a dar. Vale. Tengo segunda oportunidad. Tengo segunda oportunidad. Voy a tirar la pistolita. Perfecto. Ahora sí. No, no puede haber actividad locu, tío. Déjame ya en paz, loco. Y ahora tenemos que ir al sitio. Y ahora tenemos que volver al sitio. De vuelta. Mira, este tiene masquerilla para no coger el coronavirus. ¿Ya está? Dime que sí, por favor. No, te hay que huirse, tío. Ahora hay que huir. Ahora hay que huir, loco. Vaya locura, tío. Vaya locura de misión. Ha sido difícil, ¿eh? Bueno, ha sido. Todavía no ha terminado, ¿vale? Está siendo difícil. No ha sido. Vamos a ver si somos capaces de terminarlo bien. Porque todavía la cosa se puede complicar. Vale. Estaba claro. No, no es... No son unos que me preocupen mucho. Vale, esta es la francotiradora. Voy a pegar un primer paso. Lo tengo ahí. Pero no lo tengo a tiro. No lo tengo a tiro, tío. Bueno, esto es muy fácil. Vamos a dejarlo marcado. Y ya está. Vamos a marcar esta aquí. Y ya está. Y ya está. Las granadas no nos van a llegar. No va a llegar una granada, ¿verdad? Sí llega. No, no llega. Bueno, pues nuevamente vamos a montar una guardia. Por si alguno se acercara. Vamos a montar la guardia por este lado. Vale. 2 de 3. Y también podría... A ver. Todos los enemigos de radio... 5 metros de efecto de brecha. Los aliados que consiguen derivar o matar al enemigo marca 2. Vamos a intentarlo, pero bueno. Creo que no vale de nada eso ahora mismo en pasivo. Marcarlo como pasiva, digamos. Oh, qué mal, tío. Qué fallo. Vamos todos juntos, ¿eh? Nos pueden hacer mucha pupa, ¿eh? Se queda ahí en medio. Es que le da igual. Destróye el total. Se queda ahí en medio, tío. Vamos a tirarle ahí un granadazo. Disparo explosivo. No le hace el suficiente daño. Vale, vamos a cambiar a la Franco. Disparo de precisión, tío. Es que... Solo tengo a este en la marca. Vamos a darle. Vale, voy a recargar. No sé qué hacer, ¿eh? Voy a montar una guardia por si viene el Kerr por aquí. Ese tiene tres movimientos. Me voy a poner aquí delante. Vale, porque sería una granada, pero yo ahora mismo la granada no... Me la quiero tirar. Aunque al final sí la voy a tener que tirar. Venga, la tiro ahí. Más atrás de la izquierda. Tenemos la zona izquierda libre. Y vamos a montar una guardia... Prontal. Bueno, se están yendo, ¿eh? Se están yendo así que ahora mismo a mí... Y se pidan... El objetivo está a tiro. No me preocupa. Pero pueden venir, ¿eh? Pueden explotarnos, ¿eh? Hay que tener cuidado. Pueden darse la vuelta. Esta por lo menos puede darse la vuelta. ¿No llega? Sí llega. Vale, pero no me lo mata, ¿eh? Creo que no. Pero bueno, me acerca un poquito más. Pero de arriba ahora sí llega, ¿eh? De arriba sí va a llegar. Ah, no. Uf, vale, Gigi. Gigi. Vale. Ha costado trabajito, gente, ¿eh? Ha costado un poquito de trabajo. Ir con un... Con un vanguardia o con un... Tan caso ahí. Deberíamos haber ido con un explorador. Y con el explorador lo hubiéramos hecho bastante más fácil. Pero bueno, hemos cogido también una empuñadura... De medianoche legendaria. Y lo hemos hecho bastante bien. Ahora ya nos iríamos a una... A una primaria. A una principal. Del modo historia. Muy poca experiencia, ¿eh? Para lo que hemos hecho, ¿eh, compañero? Muy poca experiencia para lo que hemos hecho, tío. Vale. ¿No tenemos cajas? No. No hemos cogido cajas. Directamente nos han dado... Directamente nos han dado la... Lo que hemos conseguido. Vale. Vamos a ver ahora cuál sería. Zona de riesgo. Recoge todas las cajas. Vale. Esta es de... Y Micaela. La francotiradora está excluida. Vale. Bueno. Pues vamos a dejarla por aquí. Espero que... Espero que os estemos hablando de la historia. Por ahora la historia es bastante bien. Tengo ganas de acabarlo ya. Tengo ganas de ver el final. Ver cómo se va... Cómo se va dilucidando el final. Cómo se va dilucidando la historia. Cómo vamos... Vamos a ver cómo se comporta Scythe. Cómo se comporta Gave. Qué tal Micaela. En fin. Un poco y... Vamos a ver cómo van saliendo las cosas. A mí me está molando. El juego a mí me está molando. Sí es verdad que creo que está siendo demasiado largo. Se está haciendo pesado. Pero bueno. A la hora de jugarlo mola muchísimo. Es entretenido. Y bueno. Las misiones son de 15-20 minutos. Las estamos poniendo todas. O incluso algunas 25. Y los juegos finales son de casi una hora y pico. Así que bueno. Tampoco está tan mal. Es un jueguecillo que encima está gratis en el Xbox Game Packs. Hay ofertas por un euro. Hay ofertillas. Y hay muchos juegos gratis ahora en el Xbox Game Packs. Así que bueno. Si no lo tenéis. Yo os animo a que lo pilléis. Y nada. Lo dicho. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.